¡Suscríbete al canal! Esas que dices llamar tus mejores rimas A los oídos lastiman y hacen que Dios se deprima Dándote a una oportunidad de que vivas Pa' que te retires de esto y hagas provecho en tu vida Déjenme a mí ese trabajo de hacer canción de alto impacto Evítense malos tratos, zapatero a tus zapatos Además no están preparados para altos vuelos Y si tu canción pegara, pegaría contra el suelo Es tu único que conoce, se pide el rap Se yo hago rap, pa'l que conoce tú Sola hacer rap de bronzer No presumas que eres hábil solo pa' correr con mame Deja el asunto del rap en nuestras manos Que todo esfuerzo que hagas será en vano Mira que tengo un plan bajo la manga titulado No me subes tú Para justificarme a Dios existen tantos fines Quieres jugar con fuego, tu ego como lo defines Y hasta tienen más inteligencia que tú los delfines Yo defiendo la doble H y me mantengo en the ground O pago tu prisma, no tienes carisma y eres down Y que tanto ofreces para el hip hop si no lo entiendes Me quede fe, te cae el jefe y me haces creer que lo defiendes Mala leche como tú abunda tanto en esos casos Soy inmune a esa lactosa que disfraza los fracasos El gueto me enseñó a ser fuerte y aguantar putazos Como el de caer y levantarme pa' marcar los pasos Hip Hop forever, sí Podría ser el título que les den por el culo Que en esto yo soy discípulo de todos aquellos que lo hacen con espíritu Pa' criticar nuestro trabajo, el apropiado lo eres tú Te faltan argumentos y armas para esta guerra Aquí la vida es perra hip hop alrededor de la tierra Hablando de más cualquiera puede a las espaldas Pero eso es vergonchoso cuando tú no lo respaldas La lengua tú te escaldas con tus fanfarronerías Si no hubieses todo yo primero dime tú que harías Pero es solo hip hop para todo aquel que lo entiende El que lucha por tal y acapa y espada no defiende H. Buda representa Estilo Illuminati representa Estilo Aguas Caliente representa Estilo 449 H. Buda representa Estilo Illuminati representa Estilo Aguas Caliente representa Estilo Estilo 449 El estilo De Me juro Estilo bravo porque vamos al grano pues lo llevamos a tal grado de plano difícilmente superarlo Mira y se respira lo que usted conspira su maldad transpira tiene en mente de Corina Dialoga ni roba ni se orca su estilo muy fácil se acorta Mi truco se despoca mi boca lanzando knockouts somos la voz del género venera lo siente pasión Hip hop es la ficción Siéntale el toque del alma cambia de sexo como lo hace rama Lleva mi rap de bufanda si me los como como lo hace Batman No entran mi cypher juguetes de panda y llámame pa y me rompo tu nice day Soy mortero flow de helicóptero mi spot quiero mi rap mi son mi todo Es diferente nuestro modo polo a polo Hip hop en los foros Toro consumido de amalduro tu choro yo lo hace solo H. Buda representa Estilo Illuminati representa Estilo Aguas caliente representa Estilo 449 El estilo viene puro H. Buda representa Estilo Illuminati representa Estilo Aguas caliente representa Estilo Aguas caliente Aguas caliente Aguas caliente El estilo viene puro Voy a colocar Estilo no voy a parar Sobrenatural me vuelvo Como caminar en el mar Le hago sacrificio a tu cuerpo Y yo me divierto viendo tu rap muerto Cuando yo me despierto siento tu rap siendo falso Como concierto de pop Pa' bien no me importa no estaré en tu top Yo estoy en el top de ti Illuminati got your mood al real MC You wanna visit me Bitch please No comprende No importa que saques el tip Dios es la razón por la que no se vende Y que vas a hacer si la gente ya sabe de la calidad que manejo Si cada que tengo una cosa que rima termina poniendo cara de pendejo La facilidad en el verso Parece venir de mi pero no es así Viene de la parte mas negra y remota del universo Soy yo de Black Number one You Number two Call me King Dream Team Supreme Not a single dream En mi cuerpo Rap infinito Sin fin Domino el swing del tiempo Lo tuyo muere en el intento El estilo viene por oro El estilo viene por oro